Estamos perdiendo de ganar, y hablo en nombre de todos los combos, no solo del combo de puros de todos los compañeros, hablo en representación de ellos, que por favor tengamos paciencia que Dios los va a dar la oportunidad y que ordene esta plaza de esas personas que los salpican siempre de esos malos que los hacen, de venir porque estamos tocando a la ruedita ahí, bien tranquilo, y ya viene un bailarín a hacer el gran desorden, para que se deshaga y que ya salgamos mal nosotros y ya no trabajemos. O sea que se contaminó prácticamente el ambiente agradable que se estaba. Sí, el turista, a veces mejor se va, es que el baile es para el turista, no para la gente que está de aquí, lo canso. Así discúlpenme, porque la verdad, no me voy a cansar de decir yo, pero aquí no es cantina, porque hay unos que van tan horribles, que discúlpenme, o sea, no se puede, ah, mira, joder, ahí el combo ya se va, es gran desorden. Sí, ojalá que surjan acuerdos, ¿verdad?, y de beneficio para ustedes y que se puedan tener reglamentos en el lugar. Es que van a haber reglamentos, tiene que haber orden, y desde hoy, porque estamos descansando, va a haber reglamentos, y les gusta que no les guste querer hacer algo. A través de ordenanzas municipales, que deciden ustedes como combos, no tocar, eso es para información general, como público, que venimos, ¿verdad?, que o han sido restringidos ustedes, o han tomado ustedes medidas. ¿Ustedes de dónde los visitan? No, de acá, de El Salvador, pero si les divulga, evidentemente los amigos, por ejemplo, allá anda mi madre, allá anda mi esposa, y nos encontramos con que ahora no está, ¿verdad? Bueno, mire, nosotros los mandaron a decir que no podemos tocar, y es una orden, y la vamos a respetar, o sea, no los podemos a tocar, a tocar, porque si no, los van a quitar los instrumentos, entonces, tenemos que acatar hasta qué fecha los van a dar para que toquemos, pero es una sanción por tantas cosas que lo suben en internet, que nosotros ni canales tenemos, y discúlpenme, pero salimos afectados por lo que ponen, y por lo como bailando. Sí, porque no somos nosotros los del problema, como le decimos, nosotros venimos a realizar nuestro trabajo, porque para nosotros un trabajo es un arte, es un don que Dios nos ha regalado, la música, y estamos afectados todos los combos, tanto yo como de un combo, como los compañeros. Somos siete combos que no estamos tocando. Tenemos familia. Yo no veo bailarines hoy. Y desgraciadamente, pues no será la oportunidad para poder quizás, que el público le dio yo, y como cualquier otro revés, no va acá a visitarlos, y a verlos, y a admirarlos, y a apreciarlos, a que en un momento determinado haya un consenso entre todos, porque básicamente es un grupo de personas fuera de la norma, y no dependen básicamente de ustedes que los pongan, pero a la invitación está, y está el apoyo de parte de todos, con nosotros como públicos, el apoyo está para como ustedes, porque sabemos que realmente, a veces por una mala actuación de alguien, puede afectar increíblemente a muchas familias que desde acá mismo, recibiendo ingresos y dependen económicamente, trabajando, trabajando de una manera honrada. Y bonita. Y bonita, ¿verdad? Así es que, ahora yo, quizás me voy a tomar en nombre como público y visitante de acá de la plaza, que esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Y que, nada, pronto nos tengamos aquí nuevamente. Sí, primeramente, gracias, gracias. Tenemos que hacer caso a los que nos dicen. Sí, gracias. Esperamos que este mensaje, pues, llegue a las autoridades correspondientes municipales, y que tomen en cuenta, pues, el llamado que se les está haciendo como población, que, pues, vienen a este lugar a entretenerse en familia, y que también, pues, pueda tomar en conciencia para bien, volver a rehabilitar el espacio para aquí, para los combos, que han sido afectados. Y, pues, como pueden ver aquí, pues, la población está haciendo un llamado, ¿verdad? Así que esperamos que la resolución final para ellos sea para bien. Así que ese es el llamado que se le hace a las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Juan. Bueno, gracias, gracias. Si quieren ver, hay youtubers que están viendo... Yo le voy a decir porque yo siempre me pongo en octubre, porque yo soy una colaboradora de temas de mis dependeros, y me saco las preguntas que no voy a pedir. Yo es que voy a hablar en mal, ni es que no me gusta nada más. A veces no estoy acepto también con lo que dicen, que la bailarina tiene, a veces uno está grabando, a veces uno empujan, y entonces ahí hay problemas, tienen muchos problemas a veces, a veces los detectes que no sé qué, yo soy un de los otros, y les voy a decir, ayer alguna persona no voy a nombrar el nombre, ahora lo que dicen, allá andan gozando, allá a los bailarines no les importa, y al otro, han dejado a muchas personas sin comer, porque muchos ancianos que de aquí ponen, y por causa de ellos así están, en la Plaza Libertad, y les voy a decir por qué, yo soy una, que a mí aquí me han tratado hasta de mañosa, pero Dios lo sabe que no es así, que no es así, entonces les voy a decir, no me compito a ver eso, pero mira, ellos yo los veo, cuando ellos les cuesta ganarse el cine, saben cómo está la plaza, por causa de los bailarines, porque yo voy a decir una cosa, con su mayor respeto, el respeto que se merece ver todas las personas, hay youtubers, que no pueden ver, que no pueden ver que las puntas son, porque están los mismas rotas que van a grabar, los señores están afectando, a los del combo, nosotros que nos gusta bailar, yo soy una, que a mí me gusta bailar, y bailar, y bailar, la cosa, qué contenido vamos a subir, si nosotros de instrucción, los contenidos he subido yo ahorita, como se pueden, a las de llorar, a las de afición, pero este es un café, aquí lo venimos a bailar, pero qué palabra la plaza, sí, todo está, medio de tanto bailarín, tanto bailarín, que voy a quedar juntos, mira, yo voy a leer, hasta les he gritado, que ya que cállense, que ya muchos, pero no hacen caso, no hacen caso, no hacen caso, no hacen caso, uno sube, un baile bonito, que bailan bonito, eso mi vida tiene, pero voy a hacer un chiste, mire, qué dijo, qué dijo una persona, qué dijo la persona, no voy a, no voy a, no voy a decir el nombre, no voy a decir nada, qué dijo una persona, es que ese rebaje, qué dijo, qué me, qué me sirve, digo, grabar, digo, un bailarín, que no me da vista, un chambre, hay un problema así, no sé, no estamos bien, mire, 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 ni vos lo fuiste a grabar en aquel chambre, no morió, a mí no me compite estar hablando de chambre, me compite el bailarín, tal vez, tal vez, hotelito, tal vez, crucero, tal vez, piojito, tal vez, ahí los hago, grabo a ellos, perdón, yo vengo llegando, qué información, cuándo estarían regresando los combos? pues mire, no se sabe, no se sabe cuántos días va a ser la sanción, y lastimosamente es por los bailarines, vamos a hablar así, sencillo, por los bailarines mucho de sorte, y entonces por eso estamos castigados los combos, entonces vamos a ver si, si, si anda un bailarín aquí, andan mucho, o sea, andan paseando, andan celebrando, y eso es lo que nos tenemos que estar trabajando, los ancianitos aquí están, y los otros aquí están, no se puede, entonces la regulación tendría que venir para ellos, para los bailarines, para los bailarines, para los bailarines, y para quienes graban contenido, que no son contenidos, tóxicos, para saber llevar los contenidos, hasta la misma autoridad, la policía nacional civil, no saben de estas medidas que nos van a hacer, pues, creo que ni ciertas autoridades que están al porqué, ayer los de la UMO, que andan acá, nos vieron a nosotros que estábamos ahí, que nos acostaron, así, entonces nos quedaban viendo, por último me abordaron a mí, y me dijo, disculpa, perdón, porque no tocan en el parque, o sea, ni ellos saben, ni las papás saben qué es lo que pasa, no que ni hemos tocado, es porque nos han protegido, ah, nosotros pensábamos que porque nos tenían miedo a nosotros, eso nos dijo los de la UMO, ni ellos saben la propia autoridad, ¿de dónde viene esta, 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 esta información, esta información, este, se permite, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, ¿de dónde viene? Oye, aprovecho, dijo. Vaya, usted se da cuenta, como gente de Estados Unidos, como el señor que está aquí, el amigo mexicano, y el Aiza, que viene aquí de Guatemala, dice, dice que venía a echarse la bailada en Salvador, pero es lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Claramente Dios, hay que confiar en Dios, y vamos a seguir dándole alegría a nuestro pueblo. Oye, miren, monstruos de turistas que vienen ahí, o sea, estamos troncando algo que no vamos a hacer, los turistas, los paganos, y también la gente que está allá en el exterior, pero, vuelvo a repetir, donde están los bailarines, los bailarines nos quedamos, dan el pleito. Ha sido justa la solución. Y yo, por eso, cuando iniciemos, yo voy a ser bien duro, a sacar a todos, el bailarín que esté molestando, tomado, el que esté haciendo cosas obscenas, el que esté haciendo pleito, entre los mismos youtuberos, yo voy a llamar la actualidad, y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque voy a cumplir las normas que lo están implementando. ¿Por qué? Porque por eso es el desorden. Por eso aquí, nadie pone el paro que se debe de poner desde el principio que se tuvo de haber hecho. Eso. Desde un inicio no existieron normativas, y eso fue lo que le pido. Y lo fueron. O sea, tuvimos a una reunión, todos, youtuberos, bailarines, y combo. Y aquí les entró y aquí les salió. O sea, estamos en nada. Tuvimos, vuelvo a repetir. Tuvimos reuniones los bailarines con un youtuber, los llevaron a comedia y los quedaron a la reunión y los dijeron, ¿qué dijeron uno? Que no grabaran. Que no, que el youtuber, porque el youtuber lo dijo como le iba a hacer, ¿qué dijeron los bailarines? Que no era el Tata para que viniera a decir que es lo que teníamos que hacer. Después saliendo a la reunión vinieron a los Relatos. Nosotros de combo no queremos problemas con nadie, de que sale daño a nadie, sino hacer lo que más nos gusta, que es tocar y hacer bailar a nuestro pueblo salvadoreño. Nosotros a eso nos dedicamos. No queremos problemas con nadie. Somos músicos, somos personas de paz y la verdad que estamos sin ganar. Nosotros dependemos de acá, de la música, a todos los compañeros de un grupo y yo de otro, pero somos iguales. Los músicos estamos sin ganar con todos los compañeros. Estamos a la bordo. Pero ustedes... Si alguien quisiera ayudar a los siete combos, porque voy a hablar para los siete combos, si los quisieran ayudar porque no estamos trabajando, puede acercarse, no sé, puedo dar un número yo, el 72637200 para que les llegue la ayuda. Porque se rebucan con algún suyoutubero para poder... Esas son las notas que nosotros necesitamos hacer aquí, para no hacer otros contenidos. Los combos somos los afectados. O lo pueden hacer por medio de cualquier youtubero. Ajá, cualquier youtubero más cercano pueden llegar a hacerle la nota que le entregó tal dinero, pero sí, necesitamos que... Puede arrepentir nuevamente. Que pidan... Ah, puede arrepentir el 72637200 o suyoutubero que tengan desconfianza para que le ayuden a los demás combos que no estamos trabajando. Eso, eso, no les se le... Sí, o que le hagan una entrevista al combo y que le entregan el dinero. Eso sí, sí podemos hacerlo para que se hagan las cosas bien transparentes. Pero sí hablo por los 7 combos, no solo por uno. Porque no están los demás como nos han venido porque están de chorcholado porque no estamos tocando. ¿De la niñanía de que viene grabar, la que bailaba? Solo aquí estamos el del salvaje y yo. Y tres que estamos del combo de los salvajes. Buenista y buenista mi amigo, solo que él es de otro país. Pero tenemos una gran hermandad como niños. O sea, que vino alguien de la alcaldía y les vino a decir a todos los combos que ya no podían. No, es que es una orden que no se puede tocar, la dieron. Es una orden que no se puede tocar, la dieron. Dieron algo a la gente como saben no lo sabemos de quién es la orden. Solo le pidieron a la orden. No sabemos. Una orden que la han dado no sabemos de quién es y ni los interesa saber de quién es. por alguna ayuda me dicen cuándo van a volver a venir para poderlo. Nosotros vamos a estar viniendo, yo no sé si podemos, les voy a hacer aquí públicamente los demás combos representantes que vengan y que se presenten aquí, que vengamos a donde tocamos y que vengan aquí para que les den su número y para que les ayuden a los demás combos porque no estamos trabajando. por lo menos que lo lo que sea a su voluntad de las personas. Si es la amiga esmeralda que le mandará 50 dólares y 10 para que sean para un poco. ¿Está bien? ¿No voy a buscar a ustedes? O el número que Dios quiere volver a dar y que... 72 637200 es el número como es puro sabor. Dale el número a tuya. ¿Tres? ¿Tres? Ah, el vehículo. ¿Tres? 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 70 08 No, pero por eso estoy haciendo un llamado que vengan a los demás de como representantes y que nos hagan su número. 833 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 834 834 833 833 833 834 944 1044 944 833-03 Vamos a estar con el señor Ya le voy a llamar a los demás Como yo Porque nos están grabando Nos están veniendo a ayudar Y es algo que Porque no se reúnen Todos los combos con los youtuberos Para ver que No se puede Los youtuberos son independientes Que pueden Ayunar, que les ayude Porque gosta de trabajar Los youtuberos ya tuvimos una reunión Y venimos Hoy estamos castigados Por la misma situación Entonces no vamos a permitir Que vuelva a pasar otra vez Entonces si no nos ordenamos Cada quien Jugar Para seguir Llegando la alegría Y que la gente Van a actuar Ahí Ahí se va a ordenar Porque no podemos Tener una sola persona Porque se la van a tirar No sabemos Y no sabemos Porque nosotros no podemos Dar información De eso Y no se sabe Porque en el momento Eso está así Lo que buscamos A parte No Sepa que también Lo queremos Y que vamos a tocar Para ustedes Y que se va a hacer Una alegría Y que todos los combos Vamos a estar tocando Para ustedes La gente linda Que está ahí En Estados Unidos Canadá, México Ecuador En todas partes Guatemala Y todos esos países Que nos vienen a ver Y aquí los esperamos Siempre Que nos estemos tocando Gracias Cualquier ayuda Va a ser Bienvenida Bienvenida Bienvenida